Ya chicos, ahora sí, esto es lo último que veremos de Ranimator en el canal. Ya no, hijo. No te creo. En España, Ranimator contó con dos doblajes. Uno de ellos es el que más encontramos en la web donde José Javier Serrano y Sergio Zamora interpretan a Herbert West y Dan Kane respectivamente. No obstante, existió un doblaje anterior donde ambos personajes fueron interpretados por Juan Lombardero y Víctor Agramunt. De este doblaje solo contamos con un tráiler en YouTube, pero nada más. El redoblaje castellano se popularizó tanto que fue usado para la versión extendida de la película, aunque con escenas en inglés. Este doblaje se diferencia mucho del redoblaje por el tono de los personajes, ya que suenan más adultos en comparación al redoblaje. Gracias al aporte de un usuario, supe que este doblaje llegó a una edición de Blu-ray por Selecta Vision, pero nada más. De ahí en adelante, el redoblaje se volvió amo y señor del resto de formatos físicos y digitales. Ya veremos si algún usuario español consiguió rescatar este doblaje o si se suma al repertorio de doblajes castellanos que se perdieron. Y recargamos ese proceso químico, ¡ban! Conseguimos reanimar. Tu teoría no es nueva esta, pero mi suero sí. ¡Gracias!